Vamos a seguir emeando más de la música para que sigan bailando, sigan divertiendo a lo grande Ahora le pueden estar más solicitando, se llama el tema de la chona, suena dicen Arriba yo, mi papá y la chona Y te vamos a bailar Un, dos, tres Con tal eres oriana, famosa persona, todas la conocen con el apodo de chonam Y todas la conocen con el apodo de chonam Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y la chona baila, baila y se compra la botella Y la chona baila, baila y se compra la botella Y se arranca la hoja con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Y la chona la mira y empieza a gritar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la corredita Y la chona se mueve Arriba que le toquen Ella baila de todo Y compra en su trote Andale Braulio Sacando los pasos prohibidos Y la chona lo busca baila de todo Un, dos, tres Y con tal eres oriana, famosa persona, todas la conocen con el apodo de chonam Y su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Y la chona baila, baila y se compra la botella Y la chona baila, baila y se compra la botella Y se arranca la hoja con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador Y la gente la mira y la empieza a gritar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la corredita Y la chona se mueve Arriba que le toquen Ella baila de todo Y la chona se mueve Y arriba yo Mi agua y la chona Ahí es para Braulio Y échale compa Eso Y para toda mi gente que se cuente bailando al sol Para la familia Romero de Santa Rosa Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la corredita Y la chona se mueve Arriba que le toquen Ella baila de todo Vamos con esto que dice El tema del tucanazo Un, dos, tres Y sacala bailar primo El tema del tucanazo Vamos a bailar Con este ritmo Con este ritmo Se mueven todos Ese es el baile Del tucanazo Con este ritmo Se mueven todos Ese es el baile Del tucanazo Oiganse todos Oiganse todos Oiganse todos Y levanten los brazos Con este ritmo Se mueven todos Se mueven todos Y se puede quedarse en todos Con este ritmo Se mueven todos Este baile Del tucanazo Oiganse todos Oiganse todos Oiganse todos Y levanten los brazos Y ahora con Dice era así Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Bailemos con el tucan Tucan, tucan, tucanazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado En tu carazón, en tu carazón Acuda al mundo y se baile contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tucán, bailemos con el lazo Bailemos con el tucán, 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 tucánazón Bailemos con el tucán, bailemos con el lazo Bailemos con el tucán, 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 tucánazón Y eso va para los sacanillos Para todo el mundo Y se va el tema Ay, que no te van a solicitarla Por supuesto que sí